Antes de empezar con el video quiero recomendar el canal de Brian Cruz, acá abajo les dejo el link. ¿Cómo están pelividentes y youtuberos del canal? Y si amnios por otro nuevo video, bueno en este video vamos a hablar sobre informaciones todo relacionado con el terror. Comenzamos. Ya tenemos un nuevo poster para la película número 11 de la saga de Halloween que se dará dirigida por John Carpenter y protagonizada por Jamie Lee Curtis. Ya se reveló el actor de Michael Myers que será Nick Castle el que también lo interpretó en la primera entrega de Halloween. Lamentablemente Stars cancela la tercera temporada de Ash contra Evil Dead. Han creado una petición de firmas para que Netflix acoja la serie tras su cancelación y la continúen. Una pequeña empresa española, Fereblix Games. Van a realizar un nuevo videojuego acerca del personaje del muñeco diabólico Chucky, pero para que llegue muy pronto tenemos que apoyarlo a través de su Patreon. Los Critters vuelven a modo de serie. Veremos a los Critters que volverán a la Tierra en busca de un miembro de su raza que fue dejado años atrás durante una misión. Y muchos de los fanáticos esperan que no la caguen. Con el mediano éxito de Jigsaw podría abrir las puertas para la novena entrega de esta saga. Consta que los directores de la anterior película no volverán, por eso están buscando un nuevo director. Para el 2019 llega la secuela de Guerra Mundial Z que ya tienen todo listo los productores, el director, solo falta que Brad Pitt firme el contrato. Bueno, esto es todo a las informaciones que hice hasta ahora de las últimas semanas, todo relacionado con el terror. Ya sé que es un video muy corto, pero de verdad espero que te haya gustado ya que me costó mucho reunir estas informaciones. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo en tus redes sociales. Chau. Pelivideos oficial, suscríbete. Bye. Bueno, chao. Chau. Chau. Chau.